Saludos, en este video voy a hablar del WD-40, aceite y grasa, cual es mejor para limpiar y lubricar nuestra arma Empezare hablando del WD-40 Este es un solvente que lubrica y protege contra la corrosión, simplifica nuestra limpieza del arma Aplicamos WD-40 para limpiar con un trapo Una vez limpia nuestra arma, aplicamos de nuevo otra capa de WD-40 Esta vez para mantenerla lubricada y protegida contra la corrosión Muchos dicen que no debemos usarla para limpiar nuestras armas Pero en todo este tiempo que he utilizado este producto, no solo para la limpieza de armas, sino para otros propósitos Me ha dado muy buenos resultados Ahora con los aceites Allá afuera en el mercado hay de todo tipo de aceites Unos mejores que otros, así que voy a generalizar Entonces estos dan una muy buena lubricación y protección a nuestra arma Al momento de limpiar, ocuparíamos un solvente para limpiar nuestra arma Utilizando un trapo Una vez limpia, echamos el aceite, lubricando todo Hay que tomar en cuenta que el aceite se escurre Ahora vamos con la grasa Que viene siendo casi lo mismo que las dos anteriores Lubricando y protegiendo contra la corrosión La ventaja de esta es que no se escurre Y que dura durante mucho más tiempo Protegiendo y lubricando nuestra arma El procedimiento para limpiar es el mismo que con el aceite En lo personal he usado los tres Y de las tres han dado resultados similares El DW40 es el más sencillo de utilizar Todo es cuestión de preferencias Pero a mi, a mi me gusta usar más la grasa ¿Qué edad de ustedes? ¿A cuál elegir? Yo les recomiendo que prueben las tres Y vean cuál de los tres les dio un mejor resultado Comentenlo Cualquier duda o pregunta Háganmelo saber Yo los estaré leyendo sus comentarios Y respondiendo Entonces nos vemos hasta el próximo video